Ahí te va un saludo, Copeche, y que le llegue también al compa Alejandro Cuen, puro sinaloese, mi amigo. Estado de Sinaloa, como hasta agarrado fama, los hombres de valor que trabajan en la mafia, trafican polvo maldito y también la hierba mala. En Culiacán, Sinaloa, falleció Pedro Avilés, lo gastó la clave 7 cuando cayó en un retén, por la gente conocido del contrabando en el red. En Tijuana cayó Chano Barraza fue su apellido, pero con la federal y los narcomaldecidos no se les quiso rendir, prefirió quedar entendido. Este es mi Jorge Ramos y la familia Moreno, Puro Sinaloa. En el rancho San Alona muere uno más que contaba, fue Bautista Villegas, Ortista se le nombraba, fueron sesenta balazos los que su vida cegara. También Roberto Alvarado lo siguió por su camino, lo mandan en tierra blanca junto con unos amigos, no le dieron tiempo a nada, sabían que eran decididos. Puro Sinaloa. Puro Sinaloa y el valle de Culiacán, como ya debía varias, un día tenía que pagar. Llegando a Guadalajara quedó la cruz de terraza. Lo acribillaron a tirón cuando el menor lo esperaba, por la gente conocido como el león de tierra blanca. CABA orientation. binding. i i a i Gracias por ver el video.